Música 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 Recorda, suscriu-te a Troneras Ho recordareu? Molt bé, perfecto ¿Lo marcó o no? ¿Está pensando? Bueno, es el mismo peso de la corda. No está apretado, es el mismo peso de la corda. Ponlo aquí y ya está. ¿Qué pasa, troneras? Bé, doncs, hem tingut la tretzena edició de la diada de radioaficionats del Castell de Montesquieu. Una diada magnífica, amb un dia magnífic, amb una participació també magnífica. Gent de tot arreu, d'arreu de Catalunya, del Delta de l'Ebre, de la zona de Lleida, de la Cerdanya, de Barcelona, del Maresme, de Olot, de molts llocs. En definitiva, bueno, Manresa, Vilafranca... Molts, molts, molts llocs. Molt content de la gent que ha vingut. Molt content, sobretot, una cosa molt important és la participació de tothom. Era un autèntic dia de camp. Tothom treballant, tothom posant les antenes, tothom posant les carpes. És a dir, ha estat un dia magnífic. El dia també ens ha acompanyat moltíssim i hem gaudit, a més a més, d'un dinar magnífic. Així que, troneres, gràcies per tot. I ja ho sabeu, la propera vegada, l'any que ve, la cartotzena edició de la diada de la radioafició catalana al Castell de Montesquieu. Gràcies. 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 Bueno, tenim aquí l'embolская gratis, gratuït. Radio Club del Bisabra. Mira, ya vas reparteixen los platos. Aquí... Fat tomáquet. Fat tomáquet. Llegonissa del país, convidat pel Radio Club Bisabra. Molt bé. Que paga l'ajuntament. No paga l'ajuntament, eh? Espera, m'escolta. Miquel Àngel. Miquel Àngel. Papel i lápiz. Sí, está loco. Si... Lo que es muy bien. Es muy bien. Es un grito de la gana. Es un grito de los dos. ¿A dónde quién la paga? Tienen que ser la gana. No, porque hay una gana. No, porque hay una gana... Tienen que ser esta gana. Es una gana. ¿Cómo se hace el agán y la gana de la gana? Un único como el mío, un 706, no creo que lo corregamos mucho. Esto, ¿cómo ha sido modificado? Esto, aquí un LNB, que te lo venden así o cualquier LNB de televisión que modifiques, los que ya saben, los modifican y si no lo compras. La televisión baja en 900, no, 10 es la que estamos recibiendo. No sé por la sección, que no sé on va a parar el cable. Aquí, vale. No, no, aquest es el de transmisión. Sí. Ah, pues no es el de transmisión. A ver, ojo. Esto es por aquí y entra. Ah, vale. Y entra, y entra por 28. La transmisión no está habilitada. Esto no está recibido. Esto no está recibido. Esto no está recibido. Aquí, само recludo en el núcleo de J .. TGE Bye. Una, vale. Con el núcleo de J ... Rubén ... Ab煎 ... Y radio de W East, abogás. La transmisión no está abogada. La transmisión no está fragmentada. ¡Truquen! ¿Aquí somos? Ya está encardando el índio. Sí que sí. A ver, bon dia. Xevi, estás por aquí a l'escolta. EcoAlpha 3. Whisky, estás por aquí en freqüencia. Endavant. No está haciendo l'escolta, ella. Eso dice. Estamos en la rentadora. Estamos a la rentadora todo el día, no sé si conectas a una rentadora o a una máquina de café. Bon dia Xavi, a mí me dicen a ver si estás a la rentadora o estás a la máquina de café. Ya te has conectado Xavi, a la rentadora. Sí, el bon dematí se'n llega, el bon dematí a fer la rentadora. Vinga Xavi, estàvem fent una prova, tu. Ja ens sentirem, que vagi bé. Ecoalfa 3, whisky, 3 Fox Oscar Hotel, Montesquiu, Apaciau. Doncs ara, espera't, que encara tens més d'allò això. Ah, que m'apunta a mi també. Sí, ara sí, no pots fer tot el camp. Què em diu? Que t'apunta. Que t'apunta. Que t'apunta a la de la... Que t'apunta. Gracias por ver el video.